Para Frank Nichols, la ilusión y la magia, más que un espectáculo, son un instrumento perfecto para brindar felicidad a otros. Cada presentación es un derroche de alegrías y sorpresas, sobre todo un pretexto para mostrarnos su pasión por este arte. Hola, soy Frank Nichols, ilusionista, y este es mi perfil para Tiempo Real. La magia es la capacidad de transformar lo imposible en posible. Magia es transformación, es creer que todo es posible. Digamos que la labor de los magos es llevar a la gente a un mundo donde todo es posible, donde se pueden levitar, donde se pueden desaparecer cosas, donde todo lo que tú quieras lo puedes transformar, lo puedes desaparecer. El primer truco de magia que aprendí fue una magia con una moneda, fue lo primero que aprendí a desaparecer una moneda. Y yo creo que es por eso que se acuerdan todos los amigos del colegio, toda la vida, siempre que me ven, y hoy por hoy que están muy contentos de verme, pues como el progreso, siempre me ven y me dicen, ¿te acordás de las magias de las monedas y que te las desaparecías y con eso hacían los del descanso? El secreto para convertirse en un mago está en, bueno, primero en tener pasión, en ser apasionado por esto. Una vez te pica el bicho y te apasionas por él, lo mejor que puedes hacer es investigar, investigar, buscar la mayor cantidad de información, buscar a alguien que te enseñe, tener un mentor, un profesor que te esté explicando y te diga cómo se deben de hacer las cosas. Yo creo que ese es el primer secreto, el secreto principal para convertirte en un buen mago, tener pasión y formación todo el tiempo. Cuando estoy parado frente al público es, mejor dicho, cuando estoy parado en un teatro, en una tarima, eso es como, me siento como Superman. Es maravilloso, ver la cara de asombro de la gente, ver la cara de felicidad de la gente, ese es mi alimento. Ni siquiera el aplauso, ni siquiera el aplauso. Realmente ver la cara de toteada de la cabeza de la gente, le dicen, ¿qué? ¿Cómo lo hiciste con esa cara? Ya me pagaron, no tienes que aplaudir, simplemente, ¿qué? Ya. Para mí eso es lo máximo, eso es lo que me hace feliz. ¿No les gustó mucho? No lo veo muy mal. ¿No les gustó? No. Ok, lo hacemos el otro día, no hay problema. No hay problema. ¿Qué tan difícil es vivir de la magia o del arte? Lo difícil que tú lo quieras hacer. Me encontré con mucha gente, amigos y familiares que me decían, vení, pero eso sí se puede vivir, ¿por qué no lo pensás bien? ¿Por qué no buscas un trabajo? Y me encargué desde el momento en que tomo la decisión que iba a vivir de la magia, dije, les voy a demostrar de que sí se puede vivir y se puede vivir muy bien. Puedes vivir realmente como tú quieras, los límites solo están en tu mente. Y mis sueños vuelan alto. O sea, ¿qué tan alto está tu mente? ¿Qué tan alto estás soñando? Entonces, si quieres ser zapatero, preocúpate por ser el mejor zapatero. Así que los límites, de verdad, solo están en la mente. Una de las cosas que hago con la magia es algo que se llama marketing mágico, donde yo resalto los atributos de productos y servicios por medio de la magia. Entonces, si van a lanzar un celular, el nuevo celular X, Y o Z, entonces, bueno, ¿cuáles son los atributos? Es más rápido, es más, qué sé, tecnológico, tiene más capacidad. Entonces, con esos atributos yo empiezo a jugar y empiezo a hacer magia para resaltarlos y así venderlos para la gente o para los clientes internos. Entonces, a las empresas les encanta que hagan magia con sus marcas, o sea, les parece muy seductor. Pues yo sueño con ser uno de los mejores ilusionistas del mundo, sueño con transformar la vida de muchas personas. También soy conferencista, dicto conferencias con magia, verdad, en las empresas. Entonces, descubrí que Dios me dio este don para transmitir emociones, para transmitir mensajes y para inspirar a la gente a que cumplan sus sueños, o sea, que le apuesten a sus sueños, transformar la vida de millones de personas por medio de la magia y ser uno de los mejores del mundo. Bueno, yo soy Frank Nichols y este fue mi perfil para Tiempo Real.